Bien, esta mañana estamos viendo aquí, vamos a conversar con un gran amigo, una persona intachable, una persona de esta importante comunidad, de una buena familia, hermano Bolívar, ¿cómo tú estás? Estamos bien, Chiquita, todo bien. Ah, bueno, así que estamos, hermano, buen día, ¿todo bien? Sí, a Dios se lo debemos. Bolívar, estamos por acá porque hemos sabido desde que hace unos días, estamos yendo a pie, de que tu motor fue arrollado por un vehículo, nos gustaría que nos pueda explicar la situación. Sí, buenos días, amigo de ustedes, los que me están viendo en este momento, que Dios le bendiga. Sí, Chiquito, hace como un mes que estaba el chofer del síndico del Seibo, limpiando unos caminos allí. ¿Aquí en la Higuera? Sí, entonces yo andaba con el motor y cuando él empezó un camino, él lo vio, lo defendió y me dijo que de allá para acá se le olvidó que estaba en una esquina, porque yo no lo voy a dejar en el medio. Y me dijo, date quieto, deja eso, así que te vamos a solucionar, eso te lo vamos a solucionar. Y ya hace un mes pico, le llevé la cotización a Leo, el síndico, que hace 22, 22 mil pesos por todos esos daños que usted ve, tanques, sillín, amortiguador, mufle, llanta, goma, silín, aquí todo eso está partido, el eje de la patada se partió, que hay que desarmar la máquina, usted ve todo eso en Leo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que estoy hablando con Leo, le llevé hace un mes la cotización, estaba dejando que den el pago del ayuntamiento, y cuando pagan el ayuntamiento, ahí en el Seibo, me dice que no puede asumir esa situación, porque tiene mucho lío. Y ya tú sabes, tú del mismo testigo, que si yo no hubiera tenido los líos, lío de verdad, como él dice, yo mismo, yo no hubiera estado molestándolo con todo, y él tiene que pagarme, ayudarme a solucionar el motor, que él dijo que le iba a ayudarlo a solucionar delante de una cuanta gente que estaba en su casa, cuando yo le llevé la cotización. Y tú sabes, los líos que han habido aquí en mi casa, que él lo sabe también, que con mi mamá en la Plaza de la Salud, que ya falleció, ya el día de San Valentín, el mismo día de San Valentín, hay que llevar a mi papá para la Plaza de la Salud también. ¿Tú entiendes lo que yo estoy diciendo? Ok. Porque le llevan una cosa mala ahí, y hay que hacersela de nuevo. Sí, entonces, este motor, ¿en qué vehículo fue el que le pasó por encima? El que limpia los caminos, el... ¿Las paramecánicas? No, no, el que limpia los caminos. ¿El Gredal? Sí, exactamente. ¿El Gredal? Ajá. ¿Con ese fue el que desarrollaron el motor? Que se subió encima de él. Ok. Se subió encima de él. Y cuando tú le explicaste entonces esto al al alcalde, me dijo, me tomó la cotización delante de una cuanta persona que había en su casa. Y yo, no, no, estate quieto que yo te voy a ayudar, yo te voy a solucionar eso. Y un empleado del que le dice Luis, me decía casi todos los días, vuelta allá, Bolívar, con el mecánico, vuelta allá. Casi todos los días, ya Luis no me coge ni el teléfono, porque él dijo que no iba a poder asumir eso. Y la gente en el sello hablando con Leo. ¿Para que te ayude a resolver eso? Sí, porque ellos fueron los que te arrollaron el motor, donde tú sales a hacer tu diligencia. Exactamente. Muchos de los empleados de los ayuntamientos hay en el sello, hablando con Leo para que me ayude en esta situación, porque ellos saben que yo no he podido, yo me pico andando a pie, y él tiene la cotización en la mano que hace 22 mil pesos, para que me ayude a solucionar este caso de este motor. Me dicen gente, no, si hubiera sido a mí, me hubiera tenido que solucionar. Yo no estoy buscando ningún conflicto, ningún inconveniente, yo estoy buscando la cosa. Que se te resuelva el problema que te causaron. Exactamente, porque yo no estoy buscando inconveniente ni nada de eso, sino que él era mi tío tomando la cotización, yo sí, yo te voy a solucionar eso. Y después de él me dice que no puede asumir eso. Ok. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Así es. ¿El nombre tu llamas, dijiste? Bolívar Feliciano.